La carnita asada con Karin León, así que prendan su radio, súbanle bien fuerte en la 92.5 si quieres conocer un poquito más de Karin León y ya están aquí los ganadores de la convivencia. Llegó Karin León y nos va a cantar en vivo Me la venté, ¿verdad? Algo así, vamos a intentar. Oye, ¿y qué onda con la carnita asada, Karin? Porque ya no, porque no traemos hambre. ¿Tienes hambre o no, compadre? Trae hambre. Ya tenemos hambre. Hoy vengo a Indira Gandhi a arreglar mi cabello. Y muchos me dijeron, ay, es que el tono de tu cabello, bla, 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 bla. Ya, hombre, ya me lo voy a cambiar porque a muchos me lo criticaron. No me importa. Lo que sí les quiero decir es que aquí en Indira Gandhi no solo son extensiones de microchip reforzado. También hay de clip que ya están listas para que tú escojas el tono y vengas por ellas. Estas también están bien padres. Y vi en las historias de Indira Gandhi una chava que se puso de estos colores. Miren los colores que tienen aquí y que manejan en Indira Gandhi. Qué bonitos están, ¿verdad? Ay, qué bonitos. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.